No hay crecimiento sostenible sin paz y sin seguridad y no hay crecimiento sostenible sin una organización o un orden global económico financiero fundamentalmente diferente al que hoy tenemos. Por eso saludamos con mucho beneplácito esta decisión de los BRICS de constituir un banco de fomento, un banco de desarrollo que apunte a lo comercial, a lo infraestructural y también, por qué no, a poner orden en unas finanzas internacionales absolutamente desquiciadas. Tal vez Argentina, más que nadie, pueda hablar de este tema en momentos en que está sufriendo un fortísimo ataque especulativo por parte de los denominados fondos buitres. Han embargado lo que no les pertenece, han embargado lo que es propiedad del 92,4% de los bonistas que entraron al canje de la deuda, de los recursos que Argentina depositó y depositó una vez más en tiempo y forma el 30 de junio, cuando era el vencimiento de los bonos discount, una de las series de los bonos discount, en más de 900 millones de dólares en la cuenta del Banco de Nueva York que tiene en el Banco Central de la República Argentina. Es bueno saber que estos fondos buitres que hoy están litigando contra la Argentina, no fueron inversores en la Argentina. Compraron bonos que ya habían sido defaulteados y los compraron en el año 2008, cuando ya habían transcurrido 7 años que la Argentina había declarado el default, ¿qué ejemplo es en el mundo que alguien que paga 48 o pone 48 millones de dólares solamente a través de un juicio obtiene una rentabilidad de 1.680% en apenas 6 años? Como lo decía un presidente vecino de la República Oriental del Uruguay y como me lo decía también otro importante presidente, Allende los Mares, ¿realmente usted cree que el problema es jurídico, que el problema es por 1.500 o 10.000 millones de dólares? ¿O realmente lo que se pretende es hacer caer la reestructuración de la deuda externa argentina cuando se amenaza con que se van a retirar las inversiones de Chevron? ¿Realmente estamos ante un caso jurídico, judicial? ¿O estamos ante un ataque especulativo y una maniobra de modo tal de que Argentina vuelva a lo que fue el sobreendeudamiento permanente? Esto ya lo vivimos. La Argentina va a seguir cumpliendo con sus obligaciones porque es un país solvente para hacerlo y porque está convencida que debe honrar sus deudas con el 100% de los acreedores, pero en forma justa, equitativa y legal. Estamos planteando, señores, entonces, que un nuevo ordenamiento financiero global no solamente justo y equitativo, sino que es imprescindible. Estamos planteando que Argentina no va a entrar en default porque Argentina va a pagar su deuda como ya lo hizo.